Es un sueño que es un algo que es mi vida que se da Soy nada sin ti, soy feo sin ti, soy como un griego que no sabe matar Puedes conseguir, no poder sin ti, luchar y seguir Anda, pues hasta mi cara se convierte en ya, mañana y mañana Si tú no estás me siento enfermo, completamente enfermo El tiempo vuelve hacia atrás con mi niñez y el miedo de la soledad Estoy enfermo, perfectamente enfermo Nunca sabré de dónde llegas, jamás sabré de dónde vas Y todos, todos los años sonar que te da igual Como un rock, como un pecado, estoy atado a ti Estoy cansado, estoy agotado de hacer querer por ahí que soy feliz Y cada noche ver a las gentes mío, todo es para mí Son igual, son igual, y todos los barcos conocen tu rastro Y no sé a dónde partir, todo eres tú, es tan enfermo Completamente enfermo, completamente enfermo Vierto mi sangre en tus manos y gota a gota me la desprecias Sin pensar más estoy enfermo, perfectamente enfermo Tú vaciaste mi canción y me robaste la razón Y el talento se agotó con tu adiós Un amor de rastro, la falta del alma, morirá a la vez que yo Y oye mi radio, ya con el pelo rango Escucharme, que te canto Estoy enfermo, completamente enfermo Nunca lograré vivir sin ti Y solo estoy con mi desesperación Estoy enfermo, completamente enfermo Tú vaciaste mi canción y me robaste la razón Si el talento se agotó, si el talento se agotó Enfermo, completamente enfermo Ya ves que estoy enfermo Es una gracia de a la bien Es una gracia de ti Te dodo